Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partía Arriba y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partía Arriba y arriba, para bailar la bamba Bamba, bamba Not another train coming is it? No, 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 no Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partía Arriba y arriba y arriba Arriba y arriba ¡Gracias! 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 There's three baby squirrels. There's Mum. There's the babies. Oh, look. You watching, Mum? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!